Vamos rápidamente allí, a Puerto Madero, la llegada del presidente Alberto Fernández al establecimiento de la UCA, donde estará justamente votando en esta jornada electoral en la República Argentina. Acaba de arribar el jefe de Estado, Silvia. Mismo establecimiento donde emitió su voto el 13 de agosto pasado para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, momento en el que el presidente da su documento a las autoridades de mesa y da su habitual trámite que todos y todas cumplimos a la hora de ejercer el voto. El saludo a cada uno de los integrantes de esa mesa allí en la sede de la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero, de la ciudad de Buenos Aires. El presidente que ha llegado acompañado por su custodia, tal como veíamos en las imágenes. Habitualmente el presidente hace declaraciones después de emitir su voto. Seguramente la hará cuando se retire del edificio. Claro, ha llegado hace muy poquitas horas desde China, en lo que ha sido su visita al país asiático y en función de lo que ha sido su participación también de los foros internacionales y de la liberación, ¿no? De otro tramo del show para la Argentina, tal como lo anunciaba hace 48 horas, nada más. Allí justamente la entrega del DNI, la corroboración por parte de los fiscales de mesa respecto al número de orden y de mesa en la que el presidente vota. No ha hecho fiel al presidente. Lo que confirma que es un trámite muy ágil. Tal cual. Con la entrega del sobre y el ingreso al cuarto oscuro. La presencia de los colegas, fotógrafos, colegas y trabajadores de prensa de todo el país que están justamente cubriendo también este momento en particular. Bueno, el hombre que está afirmando que ha salido el cuarto oscuro, ¿no? Estaba antes que Alberto. Estaba antes que Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno, allí está, ¿eh? Bueno, estará también retirándose en segundos el presidente de la Nación con el voto ya dentro del sobre. Estará sufragando ya mismo en esta mesa allí en este edificio de la UCA en Puerto Madero. El mismo establecimiento donde sufragó también en Las Pazos e hizo lo propio en el año 2019 cuando fue electo mandatario. Bueno, allí está todo preparado, presidente de mesa. Los fiscales, por supuesto, y se está retirando ya, entonces, en el cuarto oscuro, el presidente de la Nación con el voto en el sobre y depositará su sobre, por supuesto, en la urna de devolverán su documento nacional de identidad y se estará retirando. Todo indica a tener algunas declaraciones con los medios que están trabajando en la puerta principal de este edificio sobre la avenida. Allí está, ¿eh? Se está retirando el jefe de Estado. Ya con el voto en este sobre, veamos entonces la imagen en el momento. A ver si se corre la señora que está adelante. Si se corre un poquito, lo vamos a poder revisar. O hacia el costadito como para que las cámaras puedan tomar el momento en el que el presidente, es otro señor de remera también. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿eh? Ahí está, emitiendo su voto el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Habitualmente, en las prácticas anteriores, Alberto Fernández vota primero, luego hace declaraciones y finalmente acompaña a su pareja, a Fabiola Yáñez, también a emitir su voto en el marco de las jornadas electorales. La sonrisa del presidente, la confirmación a través de la firma de la emisión del voto, la entrega del troquel. Exacto. La entrega del troquel. Correcto. Que confirman la votación allí en mediaciones de Puerto Madero, en el barrio de Puerto Madero, la entrega del troquel. Bueno. Saludo a cada uno de los integrantes de la mesa. Como corresponde, por supuesto, ¿eh? Ya tiene el DNI en mano. El troquel también luego de votar. Y allí se retira el primer mandatario argentino, seguido por algunos medios gráficos que están corroborando justamente este momento de la votación del presidente Alberto Fernández. Reiteramos, en Puerto Madero. Allí se lo va a ver cuando se dirija a lo que es la parte exterior y puerta principal sobre la avenida Alicia Moró, de justo en el barrio de Puerto Madero, donde está justamente una de las sedes de la UCA, ¿eh? Allí está. Bueno, a ver si habla o no habla con los medios. Acompañado por personal de la Secretaría de Medios. Allí vemos a quienes están secundando al presidente. Es ámbito de prefectura. Correcto. Viendo que la seguridad allí, en inmediaciones del edificio, está a cargo de prefectura nacional. Y el acercamiento al micrófono. Bueno, a hablar, ¿eh? Escuchamos al presidente. Es poco lo que puedo decir, vinimos a votar como corresponde cada vez que hay elecciones. Es un día importante, estamos en el cuadragésimo año de la democracia, con lo cual es un día particularmente importante. Los argentinos estamos decidiendo el futuro. Y es poco lo que se puede decir. Invitar a todos los argentinos y argentinas que voten, que vayan a donde les corresponda votar y que se expresen. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Marcela Navarro de Radio Niwili de Canal 7 de Mendoza. Preguntarle en el balance, en la autocrítica, ya dejando su gestión y lo que viene con estos candidatos, que la gente tiene que elegir con grandes diferencias, ¿cuál es la autocrítica de su gestión? No, de eso no voy a hablar porque estamos en veda. El lunes y el viernes te cuento todo lo que quieras. Bueno, ¿y cómo va a seguir entonces usted después del 10 de diciembre? Como ciudadano. ¿Pero se retira totalmente de la política? Eso no importa. ¿Otra pregunta? Presidente, buenos días. Daniela Ayala, Televisión Pública. Estamos en directo. Por lo pronto no lo preguntes porque está generando movimiento. Dale. Bueno, la pregunta es cómo ha vivido después del aspaso todo el proceso de elecciones y de propuestas de los candidatos y qué Argentina se espera a partir del lunes. A mí me encantaría poder contestarles, pero no puedo. No puedo, no puedo. Yo lo que solo digo es que yo he seguido muy de cerca toda la campaña, obviamente. Estoy absolutamente involucrado e interesado en cómo evoluciona la campaña. Me parece que hemos hecho todo lo necesario también para que este proceso electoral se desarrolle en paz, con tranquilidad, que cada uno se pueda expresar, que cada uno diga lo que quiso decir. Y después el resto lo dice la democracia. Estamos en democracia y lo que resuelve el pueblo es lo que resuelve el pueblo. Ahora no es eso de lo que puedo hablar. Entendés que estoy en veda. Estamos en veda electoral, no puedo hacer evaluaciones de ese tipo. Bueno. No puedo hablar más. No puedo hablar. Bueno, está bien, contárselo el lunes. Gracias a todos. Gracias. La palabra del presidente Alberto Fernández, muy cauteloso, sumamente cauteloso a la hora de responder las preguntas de los y las colegas que estaban allí presentes. Daniel Ayala, el equipo de la televisión pública, presente también allí frente a la sede de la UCA en la zona de Puerto Madero. Bueno, allí entonces se retira el primer mandatario argentino que acaba, reiteramos, de votar en Puerto Madero, en el edificio de la UCA hace instantes, que pudo sufragar, mantuvo este diálogo con los colegas en la puerta principal del edificio. Ahora saluda a algunas personas que se han acercado, vaya de por medio a la UCA, donde votó el primer mandatario y ya está a punto justamente de retirarse el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, que quedará justamente hasta horas del mediodía, justamente en la quinta presidencial de Olivos, allí esperará los resultados según trascendió de manera extraoficial.